No es de duro Ahí está Ahí está Y los frijolitos ¿Y los frijolitos también? Ok He's concerned about you not eating I eat You ate already? We ate at the house Oh come on Come on ¿Qué me duele? No No me duele nada No dije que no me iba a sentar aquí Un rato Este fue Este fue A ver No la agarates Agarra otra vez Ahí está Otra vez Otra vez Ahí está Come in ¿Can her look good? Yes We're good Enchilada I'm like Every room I go to I'm like Dang that looks good I'm so hungry right now Alright thank you I'll eat I'll eat ¿Qué? I'll eat The ensalada Yes la verdad bueno pero no puedo comer un chile y muy bien la pinta es buena no 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 no